Saludos, bienvenida, bienvenido a Remedios Caseros Efectivos. Hoy voy a compartir contigo un remedio en forma de té que a través de los años ha demostrado ser muy efectivo no solamente para bajar la presión arterial alta y mantenerla bajo control, sino también para bajar los niveles de colesterol malo y los triglicéridos. Y si eres una persona diabética, entonces vas a recibir un beneficio adicional muy importante ya que se ha encontrado que todos los ingredientes de este té también tienen la capacidad de ayudar a bajar y regular los niveles de azúcar en la sangre. Se trata de un remedio preparado con ajo, romero y jugo fresco de limón. Veamos primero cómo prepararlo y usarlo y luego veremos los motivos por los cuales es tan efectivo. Para preparar este té, solo tienes que echar una taza de agua hirviendo en un envase que puedas tapar y le agregas una cucharadita de hojitas de romero verdes o secas, dos dientes de ajo machacados y el jugo de medio limón. Tapas el envase, dejas reposar durante 5 minutos y luego cuelas el té antes de tomar. Para mejores resultados, es recomendado tomar este té 3 veces al día durante 30 días consecutivos y si así lo deseas, lo puedes continuar tomando por todo el tiempo que quieras. Se sugiere tomar una taza antes del desayuno, una a media tarde y la última una o dos horas antes de acostarse. La efectividad de este remedio se debe a lo siguiente. Gracias a la gran cantidad de compuestos medicinales que contiene, ha sido ampliamente demostrado que el ajo baja la presión arterial tanto sistólica como diastólica. También, gracias a sus propiedades vasodilatadoras sobre las arterias coronarias, hace que el corazón haga su trabajo con menos esfuerzo y ayuda a prevenir o combatir trastornos de ritmo cardíaco. También se ha demostrado que los compuestos encontrados en el ajo son capaces de bajar el colesterol malo y los triglicéridos, reducir el riesgo de arterosclerosis y trombosis, ayudar a tratar los espasmos vasculares, mejorar la circulación y ayudar a prevenir coágulos de sangre, entre muchos otros beneficios. Por otro lado, en cuanto al limón se refiere, son muchos los estudios en donde se ha encontrado que el jugo de esta fruta ayuda a bajar la presión arterial. Adicionalmente, los limones tienen un alto contenido de vitamina C, pectina y numerosos flavonoides, particularmente eriocitrina y limonina, que según un estudio publicado en la revista de ciencia de los alimentos, pueden reducir significativamente el colesterol total, el colesterol malo y los triglicéridos. En otro estudio publicado en terapias alternativas, encontraron que los flavonoides del jugo de limón redujeron el colesterol malo entre 20 y 30 por ciento en tan solo 30 días en los hombres y mujeres participantes. Los investigadores atribuyeron este efecto a que la limonina reduce la producción de apolipoproteína B, una sustancia en el hígado asociada con niveles más altos de colesterol. En cuanto al romero se refiere, esta es una hierba que ha sido utilizada por proveedores de servicios de salud alternativos por mucho tiempo, no solamente para bajar la presión arterial, sino también para tratar una gran cantidad de dolencias que van desde infecciones virales y bacterianas hasta problemas digestivos y artritis. Los beneficios que esta hierba ofrece para bajar la presión se atribuyen a sus propiedades diuréticas. Eso se debe a que los diuréticos es bien sabido que ayudan a eliminar el agua y la sal del cuerpo, reduciendo el volumen de líquido y como consecuencia los niveles de presión arterial. Algunos estudios también sugieren que el consumo de romero puede tener un efecto positivo sobre la memoria y el estado de alerta y un papel protector para el cerebro en parte al inhibir la destrucción de la acetilcolina, una sustancia cerebral esencial que se reduce en las personas que padecen la enfermedad de Alzheimer. Son muchas las personas que dan fe de la efectividad de este remedio para bajar la presión arterial, bajar el colesterol malo, bajar los triglicéridos y regular los niveles de azúcar en la sangre y si decides tomarlo, verdaderamente espero que te sea de gran ayuda. Eso es todo por el momento. Cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta pronto.